Estuvo dedicado para toda la banda que nos acompaña, para todos los solteros, solteras y todos aquellos que están enamorados. Se llama Siempre, Siempre Tú. Vamos a bailar, vamos a gozar los crappy boys y todos los poderosos de la comida. Échale sabor. Vámonos a bailar sabrosito esa noche, así sabroso, Siempre Tú. Esa noche la fuerza llama, ese Miguelón, vengan para chanclas, el faltado del máster, el bochis, pato, la juera, ese ritmo suave, la soledad morelos, atlisco de las flores. Vamos a bailarlo, échale el scrap y voy. Mueve, 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 ya viene el camino, andaba en Duboy el rey, andaba cotorriendo. Dice, échale mi caray, speedy, agua, a cabrón. Dice, de lado a lado, dice la madrina, sus aijados han llegado, Alexa, Stephanie, Liliana, Alex, cielo, para Freddy, vengan para Daisy. Esa noche la hermosa brilla, buenos aijados, todas las familias, cielo, y todas las cuatro, 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 familia, cielo, vamos a bailar. Nadie piensa, nadie toma, el sabor, échale, dale, y todos los poderosos de la comida. El poderoso churromaiz, échale el poderoso, Scrappyboy, el poderoso churromaiz. En un traje, el chimpas, échale Tommy Records, échale sabor. ¿Cómo dicen? Una, dos y tres Échale sabor Échale sabor Se llama siempre tú Y nada más que tú gozas Dice ya saben ¿Quién ha llegado? Toda la maleta Llegó toda la maldita pinche cuatro Pura pinche cuatro Pura pinche cuatro Hoy presentes Venga para Baby Leo El Johnny Boy El John, Gio El Tony Ese Chapolin, Jasmine Marín, la Vicky Esa noche Para Jenny Ese borrego Speedy La vida sonidera Ese pinche Freddy Y la chica Oye ¿Qué sabor? Siempre tú Una, dos y tres Nacho Una y otra vez Ese Jonathan Dice Ese Diablito Del Desproducción La representa May Esa noche Sabor Dale Te suene Esa noche Poderoso 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 Así sabroso Dice Dice No te traje mi manta Porque no la pude hacer Pero te traje A toda mi manta Para que puedas conocer Ese Chapolin Ese Chapolin Esa noche Yeroso Así Yeroso Marín Milla Yerida Y todos los que faltaron Esa noche Esa noche Dice para la famosa La famosa Yasmín Núñez Siempre apoyando De puro, puro corazón Él se llama Él se llama Dale Esa voz Sensación Yerida Dice por todos los estados Y con todos Los infamosos del barrio Representamos Y famosos May de Chido Junior El ruso Huitero Alexito Kiki Rojas Sleepy Esa noche Esa noche Esa es exención Venga para la sosa Jordan Es Evangilo Y el Greñas Y todos los que faltaron Y famoso ruso Hoy presente El sabor La barra es abierta Hay juca disponible Para sacar el cuch El sabor Viene mi compadre Sonido Galaxia Luis Morales El sabor Morales Y los poderosos Se llama siempre tú De la cumbia Y todos los poderosos De la cumbia El sabor Escapi Voy, voy, voy El sabor Esa es el Tony Records Suave 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 Cuando entras Dentro de un ser No hay acuerdos Dale Así sabroso Dice puros y famosos Puros y famosos Puros y famosos Puros y famosos Vengan para el ruso Venga para el ruso Huetero El cubier El rojo El casparil Es limpi Espli Chido y un El kikish El chuli El sepinte El sorteo Para Kenny Es el Carlitos Gansachino Y todos los que faltaron Dice Sensación Ni aquí Ya nos vamos Viene mi compadre Galaxia Dice Sensación Ni aquí No Damas y caballeros Hasta ahí quedó Ese tema sabroso Especial Para Trabajo